Y quiero empezar, luego lo hará la secretaria de la organización, diciendo que hasta el día 15 los alcaldes y alcaldesas pueden trasladar su predisposición a repetir como candidatos y candidatas a las elecciones de mayo. Ya hemos recibido 25 propuestas de compañeras y compañeros que dicen aquí estoy, cuenta conmigo, vamos a trabajar juntos y vamos a conseguir de nuevo revalidar esas alcaldías. Serán más en los próximos días. Me alegra ver hoy a Cristófer sentado en el comité. La Gomera, después de cerrarse un proceso, está con nosotros, siempre ha estado con nosotros. Y entre esos alcaldes también está el alcalde de Arona, que es compañero socialista, que ha predispuesto su disponibilidad para ser candidato de nuevo. Del mismo modo que hacemos un llamamiento conjunto, la dirección, el alcalde, para reconducir con todos los compañeros que se presentaron en aquellas elecciones de mayo del 2019 para fortalecer y hacer más grande al PSOE de Arona, al PSOE de Tenerife, al PSOE de Canarias.